Hola Nakama, aquí fans de hoy les traigo mi reacción a este capítulo 21 de Kusuriya no Hitori Goto, también conocido como La Boticaria Mahomao, que en el último capítulo vimos un gran plan que está armando Suirei y todo lo que por ahí Mahomao nos reveló y esta risa malévola y así, entonces tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar ahora, si es que la van a encontrar o en general cómo ver la historia. Así que dicho esto espero que disfruten mucho de la reacción, por favor no olviden dejarme su buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción. A ver qué pasó con lo de Lihaku, se le dieron a la waifu o no, al rescate, buena manipulación, esa cara de desprecio de Mahomao. ¿Quién no la quisiera ver? Toca chambear. Ah, que los consiga. Hacen papel. Pues si es de buena familia, tendrá dinero. Puede ser. A otros países. Mi hermana mayor. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí. Pensé que era más simple. Lihaku, pero... Así sufrimos los hombres. ¿Mi hermana? Vaya timing. Bastante. Será una decisión interna. Ya limpiaron algo. Claro, eso no sirve. Claro, pero... Se está rompiendo. ¿De qué sirve? Vas a ir preguntando, ¿no? ¿Qué pensó? Sigue sacando la información. Debe ser la mezcla, la consistencia o algo así. ¿Gachas? Es decir, una de las de las... ¿Qué preguntas es? Así. le quiere enseñar, ¿no? ¿Lo va a entender? ¡No lo entendió! Se lo quise decir directamente. Se lo dijo tan directamente porque si no... Tan linda Mahomao ayudando de gratis. Ojalá le hagan descuentos. ¿Lihaku? Información importantísima. Pensó que era otra cosa. Hay prioridades. Primero la waifu, luego el otro. Ah, depende. Pensé que tenían un precio ya como fijo ellas. ¿Cuánto y corrar? Me imagino que igual tienes que negociar. Se infla y encima se duplica. Brutal. Es mucho. Así tipo el emperador o qué? ¡Ey! El dolor. Ruy con la lengüita. ¡Ey! Walsh. Así sí la compra. Fueron ellas. Oh. Sobre todo ella. No me esperaba eso. Que sea tipo una madre. Básicamente como que quiere ser una madre. Ajá. Son cosas separadas. No le ha dicho el precio todavía. La quiere sacar de esa vida. Igualita a mis amigos. Para que siga yendo. Para calcular. Se pasó. Sí, sí. Por ahí. No. ¿Y ahora? 10.000. Son como 10 años, ¿no? Hora de pedir préstamos. Y aparte tiene que haberle una vida plena porque si no, no va a querer. Es una posibilidad. ¿La va a convencer? ¿Qué va a hacer? Jin Shi lo quema vivo. Ok. Ni modo. Supongo que te anda la cuervo para eso, ¿no? Sí, está como para ella. Oye, estos. No, 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 no. Eh, eso es el gel opening. Va a entrar in Shin. No, no, no. Lo va a matar. Le va a pedir. Lo va a matar. Actúa como si nada. Bueno, es que Mahoma no lo entiende, pero... Está enojadísimo. ¿Era parte de la opinión? Lo lastima. Lo lastima. El orgullo. No, no. Suena... Suena tan mal eso. ¿Por qué no menciona lo de la waifu? A Jin Shi le va a dar algo. La mouse y herramienta. ¿Quieres saber? No. A ver, a ver, Jin Shi, también lo hemos visto. Así es, Mahomao. Jin Shi, cálmate. Jin Shi. Está totalmente celoso, sí. Pero no de la manera que piensa. En cierta forma, sí. De cintura para arriba, ya vio. Lo va a matar. Ah, bueno. Quizás ahora lo entiende. Se pone a entrenar más ahora. No tiene el dinero. ¿Cómo lo va a conseguir? Es bastante, después de todo. ¿Qué quiere Jin Shi ahora? Mira esa cara. El favorito, el emperador. Por favor. Se lo tomó personal. Bueno, al menos se lo dijeron a la final. Ya no hay malentendido. ¿Me quiere prestar dinero? La persona más bella del país. Bueno, en teoría, él compra a Mahomao. En teoría. ¿Cuánto habrá costado ella? ¿Y por qué? ¿Y por qué tanto además? Está dando el doble. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? No, no. No la rechaces. Esa es su única oportunidad. Mi gata es bastante cautelosa. Jin Shi. ¿Cómo lo dice? Pero, ¿y realmente por qué lo hace? Uy. Uy. Sí, sí, no lo dejo la mejor forma. Me imagino que lo quiero usar de alguna forma. ¿Por su fuerza o algo así? Pero aún así es bastante dinero. Lo va a rechazar, ¿eh? ¿Por qué no? El macho. El macho. Bueno, así lo hizo Jin Shi. ¿Qué sabe lo que quiere? No creo que solo lo haga de buena gente Solo quería comprobar que no está interesada en Mamao Eso es todo En verdad Pero ¿y dónde saca el dinero? ¿Y este tema? Va a luchar por su amor Decidieron hacer cine con sus sentimientos ¿Mamao lo habrá escrito? ¿Apairin? Interesada se la ve, con lo mínimo Ejemplo a seguir Aún siguen el ruedo Ahí está su príncipe Muy probablemente sí sea posible ¿En verdad? ¿Lakan? ¿Otra vez? ¿No puede ser nadie más? Van a volver a tocar un poco de Lakan ¿Cómo lo manejan tanto con misterio a él? Bueno y nuevamente fue un capítulo interesante por ahí con los temas acerca de más contexto de ciertos personajes que hemos tenido Por ejemplo aquí el médico principal que ya sabemos que está en el palacio interior Pues resulta que venía una familia que se podría considerar importante ya que eran los principales proveedores de papel de ahí y sobre todo para el palacio Pero pues por decisiones anteriores poco a poco fueron cayendo su familia fue perdiendo pues privilegio de ser los que vendan más papel porque obviamente más producen más beneficio consiguen Pero pues finalmente terminó cayendo que tanto su hermana como él tuvieron que acudir al palacio pues a trabajar y así como también para reducir gastos y conseguir beneficios de esa manera pues así podrían ser proveedores y más Algo que me pareció un poco curioso primero por ver que a pesar del estatus que tenía él no lo tuvo tan tan fácil porque a la final terminó siendo un eunuco y por eso está ahí Pero también con el hecho de su hermana que me genera misterio porque pues no se sabe precisamente quién es o sea él dijo que nunca más volvió a ver a su hermana lo cual no suena tan bueno Pero me pregunto quién podría ser si es que es alguien destacable o no Así que eso sí se me hizo bastante interesante para Imaumao también descubriendo y ayudando de la manera que era posible para mejorar la fórmula que en teoría es algo secreto ya saben La típica que te la pasas de manera familiar y Imaumao contribuyendo ahí prácticamente de gratis porque quizás sí pueda sacar algún descuentito cuando lo necesite Pero más allá de eso tampoco es que tenga mucho beneficio en ayudar más que por un amigo ya saben que igual tiene una relación cercana con él Sobre todo antes cuando estaba ya en el palacio y pues bastantes veces estuvo con él y ahora que ha regresado a trabajar ahí pues de nuevo Ya de ahí luego en el capítulo retomamos un poquito lo del Ihaku que estaba preocupado porque como saben querían comprar a una cortesana Y pues él pensó inmediatamente que quizás querían llevársele a la waifu a lo cual ya después en el capítulo nos confirman que no querían comprarla a ella Pero aún así él se preocupó porque pues ya saben que él la quiere sacar de esa vida y eso no es algo tan fácil Sin embargo con las cosas que dijo Maumao yo creo que es muy muy posible que esto vaya a pasar y me gustó muchísimo como manejaron Porque primero que nada nos mostraron al Ihaku como estaba tan interesado con mucho orgullo de realmente querer sacarla de ahí y hacerla su esposa O sea literalmente su waifu y como por ahí Maumao pues se lo puso a estudiar que nos dio momentos muy cómicos con Jinji Con los malentendidos de que lo estaba analizando completamente de arriba para abajo y de como Jinji no competía ahí Pero bueno luego todo esto ya se sabía que era simplemente para juzgar y así saber si es que en verdad le iba a interesar a su hermana Su hermana que algo que me gustó bastante también de Pyrene es que resultó que terminó siendo como una madre O sea las tres las tres grandes o sea las tres realmente fueron como madres o quienes cuidaron de ella también Me trajeron a bebé pero además de eso ella fue la principal incluso le dio de amamantar que pues es algo vital para un bebé Así que me gustó mucho ese detalle que realmente ella es alguien muy cercana a Maumao Y con razón le tienen tanto aprecio cada que va cuando estaba ahí al principio y así Eso me gustó mucho de ver porque era algo que no sabía del todo solo que se habían criado juntas y así Pero retomando lo de Lihaku me gustó muchísimo como inclusive Jinji que luego entendí que era simplemente para ver que no está interesado en Maumao Pero quiso ayudarlo y pues Lihaku la manera en que lo rechazó y le dijo como Dónde queda mi valor como hombre que quiere pues pagar o sea comprar y conseguir a su waifu Si el dinero ni siquiera es mío ni siquiera lo estoy trabajando estoy tomando el camino fácil y cosas así Que por ahí manejaron ya digo mucho el tema del romance de la importancia de los sentimientos y así Que quedó muy bien hasta pusieron un temardo por ahí detrás que me gustó mucho Y que sobre todo luego cuando Maumao confirma que pues Pairin está esperando a su príncipe que lo vaya a rescatar Porque las personas que generalmente acuden o pudieran comprarla pues no son tanto de su agrado o de la vida que ella quisiera Mientras que yo creo que sí Lihaku seguramente terminará siendo esa persona que la puede comprar Y que ella incluso dice que pues como ya está en años de pronto dejar ese puesto porque pues ya tendrá más o menos su edad ella Pues parece que quizás el tema económico no sea tan importante como creemos y que más que nada los sentimientos y la voluntad será lo principal Así que Lihaku muy bien porque yo creo que te vas a conseguir a tu waifu Y ya digo de ahí pues todo con Jinchi y eso la comedia estuvo buenísima me encantó y quedó genial Así que eso lo disfruté mucho y ya de ahí solo nos queda finalmente ver quién era que quería comprar a esa cortesana Que por lo que entendí del capítulo pues no era otro que Lakan que seguramente quería comprar a la madre de Maumao Que ya sabemos que varias veces ha ido para allá ha intentado verla y cosas así Entonces me imagino que trató de ofrecer para comprarla y pues no creo que se lo vayan a aceptar o no sé Pero por ahí intentaron decirle a Maumao y ella no estaba muy feliz o ni siquiera quería escuchar acerca de eso Entonces seguramente el siguiente capítulo veamos cositas de Lakan Así que un capítulo muy disfrutable, muy bueno, con misterio como siempre hay aquí de Maumao Pero ahora solo me queda preguntarles qué tal les pareció a ustedes este capítulo Cómo vieron todos los momentos, cómo vieron la comedia, el momento de Lihaku, lo de Lakan Y bueno cualquier otra cosa que quieren decirme que no sea spoiler ya saben que la pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho Y si fue así por favor no olvides de darme tu buen like y comentario para apoyar este video Y de una vez también te invito a que te suscribas para que no te pierdas de más contenido Y claro aprovecho también para agradecerle a los comentarios del video pasado que ya saben que los encuentran por aquí Así también como los nuevos suscriptores de esta semana que ya saben que están por acá Y por último no olvides que aquí abajo podría haber un video que podría interesarte mucho Y claro antes de irme no olvides seguirme en todas mis redes sociales que ya sabes que tienes los enlaces aquí abajo en la descripción Entonces espero verte en el próximo video y ahora sí me despido Pans out